El Pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad realizar el próximo martes 22 de septiembre la deliberación pública remota de la demanda de inconstitucionalidad contra la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421 que modifica el Código Tributario. La ponencia de la demanda de inconstitucionalidad estará a cargo del magistrado Ernesto Blume Fortini. Esta será la cuarta deliberación pública que realiza el Pleno del Tribunal Constitucional en el marco de la política de transparencia. El pasado 25 de agosto, el colegiado deliberó sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la suspensión del cobro de peajes. Las dos primeras deliberaciones públicas fueron sobre el cierre del Congreso de la República y la prohibición de las corridas de toros, peleas de toros y peleas de gallos. Al igual que las anteriores sesiones, la cuarta deliberación pública será remota y transmitida por nuestras plataformas informativas.